Oscar Oliva Gameplays el vídeo está siendo robado por otros usuarios de YouTube, ya me ha pasado un par de veces y agradecería que me reportaréis si lo veis en otro canal que no sea el mío, para proceder a reclamar los derechos de autor hay un usuario que me está copiando el contenido, así como lo veis, aunque creo que a día de hoy ya le han tirado la cuenta abajo le han metido no sé cuántos strikes y le han dejado sin cuenta, pero bueno, pues eso, pediros a todos que si veis el vídeo en un canal que no sea el de Oscar Oliva Gameplays, es un contenido que he robado y os pediría que no lo vierais y me informarais de ello dejando de un lado esto, bueno, he visto en los últimos comentarios que me habéis ido dejando que os gustaría que ver el cuaderno de Ellie, vale, porque, bueno, pues sé que os gusta verlo y tal y queréis ver todas las entradas, bueno, pues venga, vamos a pasarla rápidamente para que veáis creo que nos quedamos aquí, esta de la jirafa con la entrada de Joel ya la vimos vamos a leer un poquito por aquí, vale, mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como las demás, vale Twin Falls, hemos encontrado un campamento junto a la autovía principal, si era de Tommy probablemente solo nos saque uno o dos días de ventaja, estamos cerca de Boys Dina insiste en que demos un rodeo, pero no quiero añadir dos días de viaje, más al viaje bueno, unos cazadores intentaron emboscarnos, los muy calones no tenían nada que hacer buscábamos un ministro, si yo miraba a Dina, me sentí muy agradecida de que haya venido la quiero muchísimo, Baker City, hoy hemos visto caballos salvajes, estaban asustados pero Dina les ofreció un poco de la fruta que habíamos recogido, acabaron siguiéndonos un rato, ojalá hubiera tenido una cámara, nunca la había visto sofreír tanto durante medio día no he pensado en los lobos ni en Joel, ahora me siento culpable de ello vale, y bueno, yo creo, no sé, y esta es la última página, aquí veis, bueno, no vamos a leer tampoco todo, lo voy a dejar así, vale, por si queréis pasar el vídeo y leerlo, vale voy a avanzar aquí un poquito y ya está, vale bueno, como me habéis pedido eso, hay que echar un vistazo al diario ya está, vamos a continuar, nos quedamos en el hotel mira, ahí estoy viendo que hay el cuerpo de un Mendas a ver eh, 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 coge, a ver si puedo fabricar, sí, sí puedo fabricar, vale, está bien, pero de momento yo voy a tirar, voy a tirar con la pistola, tengo dos disparos a ver si tienes algo, joder sí a ver qué por aquí vale, cajón vacío rápido que me llevo a ver, más cajones, ahí veo, vale, veo cositas remunición eso era explosivo lo que he cogido y más restos a ver si encuentro un banco de trabajo porque tengo, tengo que tener bastantes restos ¿cuántos tengo? a ver, a ver, a ver, eso dónde se ve ahí no, estos son los puntos, los restos no aparecen por aquí no, bueno, en el banco de trabajo no nos aparecerá porque en el menú pausa tampoco, ¿no? a ver, en el menú pausa, no bueno por aquí todo explorado aquí estaba el cadáver del Mendas, tengo que subir la escalera, ¿no? tiene toda la pinta y aquí tampoco, ¿no? esa puerta está bloqueada y aquí en el sillón tampoco hay nada nada por aquí, vale, venga pues vamos, escalera arriba a ver, aquí se tiene que ocultar algún tipo de facción más disparados, mira este tampoco me suena vale, vamos a mirar aquí hay muchas cosas para coger, ¿eh? mira trapito que me llevo mira, 18 puntos lo mejora con esos 18 puntos tendré para algo, a ver sí 52 más 100% de velocidad de movimiento vale, esta no está mal vale, esta no está mal salud aumentada fabricación más rápida bombas de humo anda, mira vale, este manual todavía no lo tengo ¿qué hago? vamos a coger este vamos a coger este a ver vale, vamos a coger no, fabricación más rápida vale me quedan dos segundos a ver cajón en la mesilla nada, ¿no? vale por aquí veo que no hay nada para coger vamos eh, documento sí hay veces que no lo marca muy bien ya me ha pasado en otras veces sábado 29 de marzo el ataque contra el punto de control de Fedra ha funcionado matamos al menos a tres de esos matones y apenas estuvimos heridos tras nuestras pérdidas nos vino bien poder contraatacar aquella noche votamos a Isaac como nuevo comandante fue un encuentro controvertido aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de esos prisioneros pero a mí me gusta es capaz de tomar decisiones difíciles viernes 4 de abril joder, no puedo con mi vida pero hay un buen motivo en los últimos días hemos tenido ocho nuevos reclutas y seis son desertores de Fedra la directiva de Isaac va a Vinton Popa o quizás sean los malditos panfletos ahora la gente nos toma en serio al fin ven a los lobos como una opción real echaremos a esos fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason muy bien nada por aquí a ver nada por ahí tampoco eso, cinta bueno, me estoy me estoy a ver me estoy aprovisionando bien de recursos vaya mierda ¿qué coño ha pasado? ha sido Tommy ¿qué? ¿qué va? ha sido él seguro es de los que mataron a Joel mierda tenemos otro más aquí a este no lo reconozco hizo que se enfrentaran entre ellos ¿cómo? Joel me enseñó a hacerlo le preguntas algo a este y no dejas que lo diga haces que lo escriba después preguntas al otro si ambos coinciden dicen la verdad si no te los cepillas sí este uno ¿un código de puerta? sí, eso parece esto es reciente esto es reciente, Ellie tiene que estar cerca sí vaya con el tío Tommy está cabreado quizá alcancemos a Tommy por aquí viene nada más un martillo casi que prefiero el machetazo casi que prefiero el machetazo a ver no sé si va con el martillo el martillo lo que pasa que el que llevo déjalo a ver por aquí Tina no me deja pasar vale tengo que caer ¿no? a ver no sé si por aquí habrá algo para coger voy a mirar no me cuesta nada darme una vueltecita por aquí a ver al caballo vale Ellie ha anotado el código de la puerta en el mapa ¿no? a ver ¿dónde está Tina? vamos vale eeeh 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 ¿dónde lo ha apuntado? la he visto apuntando a ver girar aquí vale a ver a ver a ver ¿dónde se apunta el código? bienvenidas a Seattle bueno no sé vamos a ver he visto que lo apuntaba ahí pero no veo el código bueno vamos a avanzar a ver a ver sí vale lo abrí ya el escrito con sangre sí venga dale listo y esto ya está aunque la pregunta es ¿a dónde nos lejos? a ver zonas muy amplias para explorar un edificio para montar un campamento si es posible ni lobo lobos lo que digas aún tengo de esas cosas con almendras si quieres creo que no debes comer algo por dios ¿qué? he sonado igual que mi madre estaré bien vale por ahí nada va por la otra no la perdáis venga muévete vaya emboscada que nos han dicho chaval creí que nunca volveré a verte ¿cómo nos encontraste? pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara qué gracia ¿cuántos hay contigo? ¿solo sois dos? no puedes parar esto jordan ve a buscar a su acompañante ¿qué es esto? ¿recuerdas a ese que matamos en Jackson? sí esta estaba allí ¿qué? vienen a por nosotros por eso Nick se pilló ese cabreo hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa sí bueno he hablado por radio con él hay nuevas órdenes matar a los intrusos un momento un momento eso no tiene sentido es una orden tío no hablemos con ella averigüemos lo que sabe no me importa lo que sepa ya viste lo que hizo antes no tienes ni idea de con cuánta gente podría estar podría ser una emboscada no me importa cuántos sean los mataremos a todos podrías pensar por ti mismo aunque solo sea por un segundo quítate de en medio ¡Lina! joder no debisteis venir ¡Lina! vamos Ellie eso es cristal eso es vamos vamos se acabó cabrón ¿estás bien? creo que sí Ellie Ellie vámonos habrán oído los disparos mira está con ellos venga mira eso luego ¿había una emisora en el mapa? ¿y yo qué cojón ese? venga joder Ellie vale 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 En la cabeza, sí señor. ¿Ha caído? Sí. Bueno, primero vamos a recaudar algo de munición, que estamos bastante desistidos, mira. Eso es. Perfecto. A ver, algo más por aquí. Uno menos en la lista. Bien. Ah, no. Joder. Esperaba encontrar algo más de munición, pero no. No, no hay mucho. Vale. Venga. Aquí nos saldrán 820, seguro. Vale. 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 ¿Ha caído? Sí. ¡Adelante! A ver. ¡Aaah! ¿Nuestra agente? ¿Dónde? ¡Ali! ¡Ahí delante! ¡Aquedadlos! ¡Aquedadlos! Los disparos, ¿no? ¡Que no se mueva! ¡Aquedadlos! 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 Vale. Vamos a aprovechar. Vamos a echarnos un botiquín. venga despacio, te he visto, te he visto toma, te ceja y ceja ya no tengo munición de pistola, no? vale, vale, bien ninguno suelta balas de pistola, eh? botellita, me llevo, aquí había otro, no? a ver, cuidado nada de nada ah mira, dos de escopeta, genial tijera, chilla mejor dicho algo de vida, estamos prácticamente llenos, muy bien ah, pues no me deja coger la pistola, vale pues yo creo que aquí está todo ya eh, 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 que es esto? cinta ok, vale tengo bastante con molotov, tendré que gastar alguno que otro a ver aquí hay algo, nada, no? aquí cuidado, cuidado cuidado, cuidado, la maleza, la maleza que hay que echar sigilosos, eh? quiero a todo el mundo aquí ya no me viene más de todo el mundo que quieran esos tíos no sé, registrad del patio a la cafetería y yo cubro esto vale a ver, uno, dos uno, dos, tres vale, vamos a ir pillándolos poco a poco voy a empezar con esta de aquí uno menos uno menos ¿dónde estás? que sé que estás por aquí vale 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 mira munición, munición, munición y no, yo, no, lo, 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 lo. Perfecto Vale, solamente quedaría uno Vale, vale, no pasa nada Tranquilos A ver Vale, solo tengo a este cerca, ¿no? Quietos A ver ¿Detrás de la mesa? ¿Detrás de la mesa? Ah, vale Está revelando mi posición, ¿no? Fuera ¡Ey! ¡Ey! ¿Eso tío por qué había? ¡Vale! ¡Ey! Y ese tiro por la rara, va ¡Aliminal! y estás tocado eh, te recuerdo que estás tocado ¿dónde estoy? a ver, a ver para, tres disparos de pistola esto está mejor bueno, son un montón con unos cuantos menos no hay nada ahí voy a empujar la munición tú no tienes nada otro disparito, que está muy bien tú no tienes nada estamos bien, estamos bien tres de este, muy bien y no sé si por aquí habrá alguno más vale bueno, vamos a recargar armas como siempre digo vale bueno, pues esta zona está despejada vamos a seguir a mí eh, ahí hay algo a ver, yo que me llevo ¿me subido por aquí? no, está ahí vale, pues está bien te voy a mirar por aquí a ver qué vemos mira, aquí brilla algo vale vale a mirar todo ya sabéis que los rincones nos ponen cositas nada mira por aquí ¿qué tenemos? ¿lo peores? hola vale venga, venga toma perfecto una menos vale es al horno ahí veo unas piernas negativo todo despejado mira, un abrilito que me ha venido perlas quieto, quieto aquí eso comproba 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 un arma con silenciador me vendría muy bien a ver ¿bruck? hey ¿qué te ha pasado? asegúrate de que está bien ya voy vas a morir venga no vete eso robarde ¿uno? solo uno, ¿no? vale ni se han enterado donde estoy jeje ¿dónde está la escogida? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? salí bien para allá ¿estás aquí? ah, ya te he visto ahora cierra el pico y no aletes a nadie perfecto te ha soltado de rifle bueno, yo creo que ya he registrado los cadáveres con lo cual ya he cogido todo lo que tienen que dejarme ¿no? pues por aquí no hay nada más puerta ¿se puede abrir? sí vale espera antes de entrar vamos a echar un vistazo aquí a ver qué vemos vale nada, ¿no? bueno, ya está asegurada la zona vamos a continuar por aquí a ver mira munición lleno lleno vale vamos a fabricar mira, un bolotos por ejemplo vale lleno y lleno me sigue poniendo una bomba explosiva voy a fabricar una eso así me puedo llevar cositas coge, coge vale, perfecto ¿qué cosas hay aquí? un documento también a partir de ahora mataremos a todos los intrusos enviaré más unidades a localizar a la otra mujer vuelvo a la base antes de que acabe el día y trae todos los suministros que haya muy bien la base o sea habrá 800.000 millones en la base de lobos de estos vale, perfecto bueno, pues esto lo tenemos bien saqueado ya nada por ahí puerta que se abre y una no no trapo el atrapo venga abre joder ¿qué me dices? bloqueado ¿qué es esto? probemos venga adentro venga hay que alejarse de este colegio ya tiene que haber alguna forma de llegar a la calle vale cuidado que ahora tienen perros los perros los primeros que me tengo que evitar de un medio vale, alguna forma yo creo que puedo llegar de ahí con un salto ¿no? un apartamento una cocina lo llevo esto tranquila tranquila por ahí puedo seguir ¿no? ahí brilla algo el ordenador que es esto explosivo eso era contenedor como se llama contenedor mira otro coleccionable una cartilla de estas cardio vale y restos muy bien bueno por ahí nada vale bueno yo creo que esto lo tenemos ya todo explorado no nos estamos dejando nada me están dando muchos recursos ¿eh? estoy viendo por aquí por ahí no puedo continuar todo eso está cerrado ¿por ahí puedo? tenemos que llegar a la calle vale a ver munición genial ¿cuántos disparos tengo ya? cinco recarga vale de pistola tengo siete ¿no? recarga también y de esas tres vamos a llevar esto siempre el arma que más munición tengamos para evitar quedarnos sin ella y tener que estar recargando contenedor vale todo despejado sí creo que bien vale mira esto es una de ellos pues que le den lee la carta jordan jordan isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión hay scars por la zona es por si me echas de menos lía la emisora ¿crees que seguirá ahí? habrá que averiguarlo ¿no? vale está junto a esos edificios altos por ahí vale vamos a por lía vamos a ver si hay algo por aquí antes de dejarnos caer abajo despacio le doy despacio mira puntos por aquí ¿cuántos puntos llevo ya? 34 que no se lo hago nada ah sí mira puedo comprar esta fabricar bombas de humo eso está muy bien eso está muy bien ahora las bombas explosivas son bombas de humo que te permite camuflarte genial vale nada por aquí y esto todo a ver vale y por ahí por donde vine muy bien pues pues por aquí ¿no? habrá que dejarse caer a lo bruto ha hecho un salto muy extraño ahí pero bueno a ver el ábaro acá hay algo nada y nada por aquí me preocupan los perros a ver cómo cómo actúan ahora ya no tenemos caballos nos toca ir a pie por cierto gracias por ayudarme cómo no a ver si es que iba a haber algo no esos son los lobos muy armados pues sí creías que iba a haber tantísimos Tommy dijo que era posible cambia eso algo para ti bueno ya hay unos cuantos menos los que llevamos cargados ya atenta a las patrullas había un montón intentando hacerme salir ¿cuántos? había dos pero creo que había más y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos saldrán en bloque a buscarnos vale no me creo que atacasen tal cual no son como nosotros si hubiéramos sido refugiados y si hubiéramos no sé tenido información les trae todo sin cuidado a ver la piscina a ver, a ver, a ver mucho que explorar, una zona muy grande gajones nada medio trapo alcohol contenedor coge, coge aquí ni nada más vale venga, jale arriba ahí va hostia gilipollas con un par de no solo les partió la crisma yo creo joder el corazón me va a mil y a mí vale afuera cambiar por el bate de béisbol hombre, me quedan dos a ver bueno, así lo cantamos un poquito me llevo esto habrá alguno más, ¿no? me imagino bueno nada por ahí lleno pues lleno estoy cierto tengo que gastar bombas tengo que gastar molotov a ver si se presenta la oportunidad un disparito de pistola que no velo muy bien y yo creo que aquí no hay nada más pues hombre ya que he hecho la modificación a esta aunque le queden dos me lo llevo mejor bate vale ¿puedo saltar? sí vale hay algo que no entiendo ¿por qué nos mataron a ti y a Tommy cuando pudieron? no lo sé parece intrudente quizás son todos a ver, se va a la piscina quizás a ver ¿qué ocurre? ¿qué? puede que no fuerais lo que estaban buscando sí, buscaban a Joel eso lo tengo claro pero nos pegaron una paliza el tal Jordan se puso las botas sí, pero ¿por qué crees que no acabaron el trabajo? no importa la cagaron pues sí vale hombre, que si la cagaron se han cargado Joel pues ahora vamos a echar cuentas con ellos pues está cerrado ¿cómo se llamaba la chica de la moda? ¿la de la emisora? Lía me parece Lía sí era la de era la de la trenza no lo único que recuerdo de ella es cómo lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta ¿qué quieres hacer con ella? averiguar lo que sabe averiguar dónde están los demás y ya veremos ¿le preguntarás por qué lo hicieron? sí iban a llover por algo ¿vale? ¿te recuerda algo que Joel dijera de su pasado? nada nuevo ¿crees que es posible que hiciera cosas que tú no sabes? claro no se le daba bien abrirse a los demás me pregunto que sacará a Tommy de todo esto seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel ¿qué harás con eso? colocarlo ahí porque parece que puedo subir a la plataforma vuelvo enseguida sí haré guardia a ver bueno parece que está tranquilo vaya que si está que si hay cositas ¿qué es esto? ¿es una bomba? minas trampas explotan cuando los enemigos se acercan pulsas redos para desplegarlas esto me gusta mucho sí vale desbloqueada ajá mira trampa eso es bueno dale dale contenedor punta hemos cogido cositas interesantes aquí a ver por aquí y nada más bueno pues el subirnos a este apartamento nos ha reportado cositas interesantes a ver si por aquí hay algo más ya veis que la exploración en el jugo tiene tiene su importancia a la hora de conseguir suministros nada por ahí a ver aquí tampoco vale pues en este apartamento yo creo que ya no hay nada más ¿no? a ver mira un cajón aquí hay una nota a ver Biff nos robaron ayer por la noche fue Jimmy espero que actuase solo si tenéis algún problema decídmelo tú hijo y tú me importáis mucho ahora más que nunca tenemos que cuidarnos unos a otros ya hay suficientes criminales gobernar nuestra ciudad si le añades un poco de sal y agua sabe casi a comida de verdad no es mucho pero con suerte os ayudará a aguantar hasta la siguiente zona segura al menos Raúl muy bien a ver nada por ahí pues ya está bueno sí sí que ha valido buen botín buen botín y una nueva receta para para el inventario la mina mina trampa ahora estoy imaginando que habrá que ponerlo aquí yo creo que subo directamente pero bueno más que modo vale aún se ven los edificios eso es los edificios a ver a ver a ver esto parte de una zona cerrada a lo mejor aquí hay algo que explorar interesante vale ahí no quiero subir soldado lo vale vale tranquilo tranquilo a ver que ellos no se esperan que yo venga por aquí espacio lo importante es que no tengan perros que los perros me detestan los cabrones no es una escala no es una escala a ver acabemos el trabajo para poder irnos a comer vale deben estar por aquí vale si me subo a la escalera desde arriba tendré un mejor venga vale no me ha visto mejor así vale ese es mío campeón cállate vamos a este primero vale ahí hay otro ¿no? uno dos tres como mínimo a ver puedo liarme a tiros con ellos pero que saco un claro no me ha tiros con ellos seguramente gastar munición vale los dos están por aquí ¿tengo para girar algo? sí vamos a tirarlo ahí eso creo que he oído algo iría que se junte alguno más ¿no viene? solo ella los dos han ido para la otra zona va a ser mejor ir despachándolos poco a poco a ver no los tengo localizados a ver uno ese está claro de ahí ahí parece que hay otro y otro vale cuidado uno, dos, tres vale ahí eso es lo que yo quería no sé vamos aquí dentro de este creo que me he cargado dos ya ¿no? descargados ven buscar escarp eso de escarp no sé qué será será otra facción imagino A ver Cuidado Hay una arriba Una arriba con un palo No me puede disparar de distancia Venga Si, con un palo me vas a hacer tu mucho Toma, tiro que te pego Que tienes un palo Con un palo no me puedes hacer nada, en una tubería Venga Cuando salgas te pego el tiro Como se esconde Vale Venga, vamos a dejarla que venga, la chula Venga, venga, ven, con el palito Vamos, te estoy esperando Venga, palo contra palo, vamos Toma Ves como no puedes Fuera Ya está, ¿no? ¿Hay alguno más? ¿Queda alguno? No No, porque los otros dos no se han matado con el monotov Había cuatro en total Vale ¿Reconoces a alguno? ¿Qué va? Uf, esta cuarentena es enorme Es gigantesca ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no Eso es Nancy Sí, 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 sí hay algo Sí Vale Vale El objetivo es ir a los edificios, ¿no? Y en toda esta calle ya no hay más gente Vamos a revisarlo Porque hay un edificio que a lo mejor puedo explorar Mucho, mucho por explorar tiene este juego Eso me encanta, sinceramente Vale Ahí no voy a poder entrar Eso está claro Y aquí tiene pinta que tampoco Nada Vale Y por aquí tampoco puedo pasar Vale Vale Ahora voy a mirar la tienda esa de Nancy Que es una tienda de ropa Seguramente haya cositas interesantes para coger ahí Es una, bueno Una tienda de ropa no Es una tienda de souvenirs A ver ¿Qué tenemos aquí en Nancy? Mira Emisión para pistola Cinta Sí, sí que sí Cosa de jajaja Estas cosas son graciosas A mí no me molan Vale Ahí no hay nada más Bueno, pues tenemos la tienda de Nancy Totalmente explorada Aquí tampoco, ¿no? Una botella Vale Sigamos por aquí Espérate Allí he visto una puerta Que a lo mejor tiene código Porque es parecida a las que hemos visto antes Por cierto En el camión no puedo entrar, ¿verdad? Está cerrado ¿Y este callejón? Nada Por ahí no puedo hacer nada Nada No hay código ni hay nada Mira Estoy viendo a guardias allí ¿Me leo a tiros con ellos? No Se carga Vale Tres disparos Se carga Vamos a llevar esta Más lobitos, ¿no? No sé Si por aquí hubiera algo interesante A ver No, no brilla nada No brilla nada No es compañía Pues igual que salen los desertores En mi opinión Los desertores son lo que es ¿Qué coño importa? Si no quieren estar aquí Pues que no estén Son unos putos hay Al menos con los cargos no desnudo Vale Mira Vamos a ponerlos aquí Que de aquí los tengo controlados Sería bueno Sería bueno hacerlo salir A ver si eso hace ruido Y los atrae Bien ¿Has oído eso? Rápido Vamos a inspeccionar Yo te cubro Vale ¿Novedades? Todo despejado Bueno Es igual que el día se tiró No hay más No tiene Joder Ninguno me ha dejado balas Ni nada Pues vamos despejando No hay ningún problema Vamos a la gasolinera Que cositas seguro interesantes Mira Ahí hay un taller mecánico También que pertence a la gasolinera Ahí también habrá Cosas interesantes A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Restos 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 Bien Vale Nada por ahí Mira Uy Que bien Una mesa Tío Me viene genial A ver Que mejoro La escopeta estaría muy bien Mejoras Vale Cadencia de fuego Tengo 200 Vale Mira Le voy a meter una Una de cadencia de fuego Perfecto A ver El fusil también está bien Otra patrulla Eh Espera 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 Sal Sal de ahí Eli Eso Joder Estoy mejorando el arma Y viene Espacio Espacio Dice que despejando Dice que despejando Baja Avanzar Avanzar A la izquierda Joder Joder Me rodean Los cabrones Mirad Si estás aquí Si bailas Joder Cuidado Eli Que estás criticando ¿Para ahí va bien? Le he dado Vale Muy bien Muy bien Daina Condenados Habrán aparecido Cuando estaban Mejorando el arma Tío Por eso me han pillado Con la guardia baja A ver ¿Dónde está? Vale Ya te tengo localizado Espacio Despacio Venga Sal Ajá Ya te tengo localizado Venga No sabes la que se te viene encima Como que nada Mira Mira que nada Genial Vale ¿Ya no hay más? Vale Perfecto Joder Joder Lo has hecho muy bien Bueno Esta me la llevo La barra esta Bueno Aquí hay que hacer cositas Hay que hacer cositas Vamos a empezar Vamos a hacer una barrita de estas Eso es Un botiquín Que hemos gastado Incluso Lo llevo Vale Y me voy a echarlo Otro país totalmente lleno Y ahora por fin Ya A ver si puedo terminar De A ver Tengo un cajón ahí Si puedo terminar ya Mejorar las armas Están todos Vale Ahora termino de explorar esto Venga Hay que hacerle mejora de capacidad A todos Para ganar algo de munición A ver Vamos a ver La escopeta Mejoras Rifle muy lento Le vendría bien Ah Esta ya está hecha Vale El rifle tiene hecha Mira Uh Eso está muy bien La mira 80 Merece la pena Vale Eso es Y así tenemos un rifle Que va a ser un arma Que vamos a usar a distancia Cuerpo a cuerpo Mejor la escopeta Vale La semiautomática A ver que tiene Cadencia Estabilidad Retroceso Capacidad Vale Vale Perfecto Ya no puedo hacer nada Tengo 30 puntos Muy bien Vale A ver ¿Dónde está el rifle? La voy a darme Eso Ajá Uh Qué bien Qué bien Qué bien Está esto Venga Vamos a terminar De explorar por aquí Que habrá cositas Para coger Mira Me dice que voy lleno Nada Vale Más cajones Contenedor Muy bien Vale Eso era alcohol Tijera Explosivo Qué cosas hay aquí Para coger Qué bien He hecho En venir A la gasolina Era esta A ver Mira Puntos Ahora miremos A ver Si puedo mejorar Algo Nada Por aquí Nada Nada La botella Vale A ver aquí En las estanterías Mira Alcohol ¿Hay algo Tercero para coger? Nada No A ver Aquí sí que hay Contenedor Vale Pues esto Despejado Vale Yo creo que ya está todo Prácticamente No No me dejaron nada Voy a repasar A ver Nada Por aquí Dale Bueno Chicos Pues Buen punto Aquí donde dejarlo ¿Puedo fabricar algo más? Sí Puedo fabricar un botiquín Pero de momento No lo voy a hacer Vale En tema de puntos Tengo 30 Ahí requiere 40 Y ahí requiero 40 Así que tampoco Vale Pues aquí lo vamos a dejar En este punto Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos en el próximo capítulo Un saludo amigos Cuidado mucho Un saludo O Gracias por ver el video.